Buenos días, hoy les queremos explicar en qué consiste el taller de Good Manners, una actividad educativa que se realiza en el comedor a la hora de la comida con el objetivo de enseñar y poner en práctica las normas de educación en la mesa y reforzar los buenos modales que se enseñan en casa. Cada día asiste un grupo de nueve estudiantes que va de llegar uno hasta llegar seis y tienen la oportunidad de asistir una vez al trimestre. Los niños disfrutan de esta iniciativa ya que comen en una zona tranquila del comedor, además al finalizar el taller se han demostrado sus buenos modales y han seguido las normas indicadas, se les da una pequeña recompensa en forma de una pegatina especial. A diario el grupo de monitoras del comedor recuerda a los estudiantes de primaria todo lo que han aprendido en Good Manners, es decir, les insistimos mucho en que se sienten correctamente en la mesa, que manejen bien los cubiertos y sobre todo estamos muy pendientes de que los más pequeños aprendan a cortar bien los alimentos. En estas edades hay una monitora por clase para que pueda trabajar con ellos de manera efectiva y obtener buenos resultados. También trabajamos con los peques de nursery reception para que comiencen a tomar conciencia de cómo desenvolverse en la mesa para comer. Con el alumnado de secundaria las monitoras actúan de otra manera, puesto que ya han aprendido las bases del buen comportamiento en la mesa. Por eso en esta etapa les pedimos que tengan un comportamiento en grupo ordenado, que moderen el tono en sus conversaciones y que mantengan limpias sus mesas. También les pedimos que sean considerados con el equipo que está preparando la comida y organizando el comedor a diario para ellos y que sean muy conscientes de no desperdiciar la comida. En definitiva, tratamos que sean respetuosos con su entorno y sientan que el comedor es un lugar muy propicio para demostrar una conducta responsable y una buena educación. ¡Gracias a Dios! ту